Vivo recreando escenarios rupestres Un quinto del siglo y sigue la misma peste Soy cliente de ese caos, cueste lo que cueste Y si me vale verga, es pa' que les moleste Llamé a mi cantón, ya se volvió mi huésped Si se amane es por pendejo, por no cortarle el césped Si les hablo de rapear, robado de enero a diciembre Su consola dio gay pop, en el hit del botón de Razzle Mi barrio es el circuito, de todo un laberinto Porque soy arquitecto, para utilizar mi instinto Mira, muchos son feos, cada quien lo hace distinto Pero estamos en busca de casi lo mismo Saliré de la milla ocho, eminentemente Yo fumo la sativa, reprocho el subconsciente Cuando aquí cae la neblina, se mide al tambor latina Le miro la retina, a cualquier tipo de gente Rappers de buena rima, tiranguino a las vecinas Mi rol en su cocina, ya les bajé la niña Rappers de buena rima, tiranguino Le miro las vecinas, mi rol en su cocina, ya les bajé la niña Street food, lo mismo con blues Rappers de los huesos, hasta el puto ataúd Si fuera Kung Fu, les diera mi luz Somos el Dream Team, no una puta crew Los sueños son pesadillas, esto es la jungla de asfalto Si andas de verguero puede costarte muy caro Si a lo lejos ves la entrada de la ciudad del encanto Mejor que pongas alto, pa' conservar tu auto Me caigo, me cago de la risa Ahora todos esos fecas se sienten artistas Si no le pegan duro, no son especialistas Mi gancho está escondido por una autopista Rappers de buena rima, tiranguino a las vecinas Mi rol en su cocina, ya les bajé la niña Rappers de buena rima, tiranguino a las vecinas Mi rol en su cocina, ya les bajé la niña Now, es causante La Rumbo al Record La RR